Estoy flipando, estoy flipando, estoy puto flipando. Buenas susaditas y susaditas, me acabo de ver el capítulo 7, sí, trituradora de suelas, Soul Crusher, crónicamente el 7, cronológicamente el 7, Soul Crusher, de Miraculous Ladybug temporada 4, si queréis ver mi acción, tieto en Twitch, suscribiros, comisiones, leen la descripción, o no lo detengáis, preguntadme la que hubo en Twitter y sabéis como va. Estoy flipando, o sea, me he tenido que callar, o sea, es como, os lo digo en serio, he tenido que estar respirando para no soltar el bilis viendo el capítulo a lo bestia, o sea, no ha sido el que más me ha enfadado, vale, pues hay que decirlo, no es el peor capítulo en el sentido de que más cabreo, porque ese sería el de Lía, porque por mucho que Chloe sea peor trozo de mierda que Lía, vale, Lía hace lo peor que puede hacer un personaje, que es hacer que todo el mundo sea gilipollas, vale, ya lo expliqué en su día, vale, pero literalmente, Chloe es el villano de la serie, vale, y aquí se puede ver, o sea, pero es que, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo esta serie tan infantil, tan, ah, Power of Love? A ver, que Marietta está un poco loca también, pero, ¿cómo puedes hacer tan, 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 tan azúcar, tener tamaño pedazo de escoria, tío? O sea, al menos Hitler quería América, Alemania, perdón, esta pava es, 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 la hostia panca, pida, es que decir puta zorra se queda muy cortito, no, no, no hay palabra para describir tamaño pedazo de hijo de, pues, hija de puta, tal cual, hija de puta, es una pedazo de hija de puta, es, es, y ahora lo puedo decir porque jode con la madre, hostia puta, vamos a hablar de capítulo, sí, sí, vamos a hablar de capítulo, a ver, Soulcrasher, tenemos a la hermana de Chloe, la medio hermana de Chloe, la hermanastra de Chloe, no sé qué tanto es, porque tiene la misma edad que Chloe parece, pero no se habían visto, este capítulo es muy raro, o sea, es muy raro, porque de repente aparece esta chica que ha estado en Nueva York, ¿no?, toda su vida, nos descubrimos que quería ser actriz, ¿no?, y poder ser después de Nueva York, o también supongo que la madre estaría siempre ahí, ¿no?, y estaba en un internado, pero decidió venir a Francia con su familia, porque estaba harta de, bueno, de ser una actriz, porque es un dilema mucho, es un dilema muy real que pasa en muchos actores, el hecho de que te metes tanto en personajes y tanto diferentes, que ya no sabéis ni quién eres tú, no, en serio, esto pasa con muchos actores, es una crisis de existencia, literal, así que la chica va a estar a esto y quería básicamente ser ella misma, ¿no?, y por eso vuelve aquí, en su vuelta, aparte un poco turismo, va a la panadería de Marinette, porque, casualidad, ¿no?, se encuentra, Marinette hace su técnica de, que es tropezarse, y se hacen amigas enseguida, hablan de sus zapatos, de que fueron sus amigas, bla, 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 su único recuerdo de Nueva York, ¿vale?, ¿no?, y entonces vemos como llega al hotel, a la casa de Chloe, donde se presenta la madre, la madre, actúa, no sabría ni cómo, cómo es ella, o sea, cómo es la madre de Chloe, a ese caso, indiferente, pija, repulsiva, ¿vale?, pero tampoco veo un desinterés, no hay desinterés, simplemente como es ella, ¿vale?, y me encanta como Chloe cambia su actitud de golpe, ¿no?, acto como, oh, sí, mis uñitas, ¿vale?, porque si no, así que tiene que hacerlo para encantar a la madre, así que, acto seguido, la lleva con su hermana, Chloe, es que, nada más verla, Chloe dice, sí, 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 vale, veo que estás cualificada para ser mi hermana, dice eso, la analiza, ve su pelo, ve su esto, y le dice que estás cualificada para ser mi hermana, ¿no se supone que este personaje había evolucionado?, no, en serio, no se supone que este personaje había evolucionado, porque es peor que la temporada 1, es más, decidme si os suena esto, Chloe cabrea a alguien y se akumatiza, y luego el personaje evoluciona, pero ella no, ¿cuántos capítulos podéis decirme que pasa eso?, no, en serio, decirlo en los comentarios, os reto, os puto reto, y después de, básicamente, checar a su hermana, le empieza a educar, a ser una puta zorra, ganadores, perdedores, y le enseña como tiene a Sabrina, creo que se llama, la amiga esclava de Chloe, encerrada en un armario, no es coña, la tiene encerrada en un armario, haciéndole sus deberes, y Sabrina está todo guay ahí, encerrada a oscuras en un armario, a oscuras, o sea, 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 y espera, que sigue, que sigue, que este capítulo, este capítulo es un no parar, después de ver eso, lo cual, se me queda aquí, ¿vale?, tenemos la ida a la escuela, donde, vemos que en su viaje en el coche, Sabrina tiene que venir corriendo detrás del coche, con las mochilas de las chicas, o sea, Chloe y Zoe van en coche, hablando de que, bueno, como ser una puta suprema, ¿no?, te pisa a todos los demás, mientras vemos a Sabrina correr con las mochilas de las dos, y Chloe empieza a decir, como todos son una puta basura, menos ella, que todos son escoria, ¿vale?, y que tienes que buscarte a un chico rico y guapo, pero no tan guapo como el Adrián, que es suyo, ¿esta sabía que estaba con Kagami?, es, hace dos días, pero bueno, entonces Mayer intenta acercarse a la Zoe, y Chloe se lo replica, diciendo, ¿cómo te puedes liar con esta panadera de mierda?, puta zorra, y la, entonces se pone en modo actriz, y dice, ah, no, si yo fui para burlarme de ella, y su fruta estaba muy dulce, y, así que luego de amenazar al director, literalmente amenazar al director, amenazarlo, le ponen en el colegio, Mayer dice, pues, yo cuando vi a Zoe, a la puta ama, y se dan cuenta de que ha sido culpa de Chloe, porque los personajes evolucionan, Chloe no, y se dan cuenta de que Chloe, su toxicidad, es capaz de joder a alguien en medio día, ¡guau!, es como, ya no se asombran, ¿no?, ya han dicho que todo es culpa de Chloe, así que luego de que Mayer mande un mensaje a Zoe, y Chloe lo vea, Zoe otra vez tiene que mentirle a su hermana, diciendo que no, todo es un plan, porque le voy a humillar en su fiesta que me han invitado, ¿no?, así que mientras le da los zapatos de diamante, que son el hecho de, son los zapatos para que así vea que está ya en la realeza, Zoe está hecha mierda, porque está otra vez haciendo lo mismo que hacía antes, ¿no?, aparentarse que no quiere ser, viene el padrastro, viene el alcalde, y la consuela, sinceramente, esta cena es muy sorprendente, ¿vale?, no me lo esperaba, porque, quiero decir, no es su padre, no sabemos quién es el padre de Zoe, ¿vale?, pero el hecho de que el padrastro venga a consolarla, me ha gustado, y aparte lo que nos cuenta, de cómo él quisiera ser director, ¿no?, de películas, pero al final tuvo que dedicarse con la política, para aceptar a la gente, le enseña un, una bóveda donde tiene guardado guiones, una foto de la madre de, de Adrián y de Kagami, y una película llamada Solitud, que creo que salió antes, y entonces, Zoe decidió también rechazar su sueño de esto, para encajar con su familia, dejando sus zapatos dentro de la bóveda, lo cual hace que la akumaticen, con la comentación cheta, que es la de que te akumaticen una cosa, pero no la llevas encima, lo cual sigue diciendo que eso estaba demasiado roto, pero bueno, la acumaticen los zapatos dentro de la bóveda, mientras ella se transforma en una gigante Chloe, literalmente se transforma en una puta gigante Chloe de oro, y persigue a Chloe, aquí tenemos la peor escena del capítulo, en sentido de puta zorra repulsiva, vemos como Chloe va a huir de su hermana gigante, sacrificando gente, sin miramiento, es, es, es absurdamente, creo que lo peor que hay, no se, porque aparte, me encanta como lo hace, vale, para empezar, sale corriendo del hotel, vale, sale corriendo del puto hotel, y la chica le sigue, y vemos como en seguida del momento que sale, aparta un, unos peatones que están en un taxi, y vemos como el poder de la chica es con su pie, haciendo referencia a los zapatos, a los perdedores y a los ganadores, absorbe gente de un, de un pisotón, no, y huyendo, en un taxi que ha robado, vuelve a avisar al taxista, hasta que llega la panadería de Marinette, se cuela ahí, en la panadería de golpe, empuja a los padres de Marinette, para que los coja la puta gigante, se cuela en el cuarto de Marinette, de Marinette, y otra vez la empuja, empuja a Marinette, la sacrifica, al puto gigante de su hermana, y empieza a huir, pero que me estás contando, Tete, o sea, entendéis, lo que acaba de hacer Zoe en una cena, acaba de matar gente, literalmente ha sacrificado gente, esto es básicamente pegarle un tiro en la pierna, al gordo del grupo, cuando vienen unos zombies, esa escena clásica, lo que ha hecho Zoe unas 5 veces en una escena, y mientras Marinette está en las manos de Zoe, e intenta evangelizarla, Chloe la vuelve a caer, la vuelve, bueno, como le dice que los perdedores, los ganadores tienen que serlo, así que tiene que ir a por ella, chat no arrastra a Marinette, viene Ladybug, tenemos un pano del culo gigante de Chloe, Zoe, akumotizada, porque, sí, tenemos pelea chinga que no kyojin modo style, a hostias, y entonces se dan cuenta de que no le ven el akuma, y como Chloe es zorra estúpida, empieza a insultar al gigante, a esto ya no, ahora empieza a insultarle, diciendo, es una patética perdedora, no mereces nada lo que tienes, como esos zapatos horrendos, y Marinette se da cuenta de que, oh, así que ahora por los zapatos, en su cuarto, pero se encuentran a Sabrina, la cual ignoran, porque, y también se encuentran al padrastro, al alcalde, que ha estado oculto ahí, el padre le dice que vio como es akumotizada, así que abre la bóveda, rompe el zapato, y Gigi weepi, ya está, Gigi weepi, en el final tenemos como Zoe va a la fiesta, todo bien, decide sincerarse, todo lo que ha pasado, los amigos de Marinette la aceptan, mientras Chloe mira con unos prismáticos, pensando que va a hacer algo malo, y no hace nada malo al final, y tenemos una escena que es sencillamente absurda, Zoe viene, tenemos a Chloe, la madre, y el padrastro al lado, y Chloe, literalmente le dice que la mande de Nueva York, la madre no dice nada, no defiende a su hija, o sea, ves como tu otra hija, dice que la tienes que desterrar, porque, porque sí, la madre no dice nada, es más, está de acuerdo, porque cuando el padrastro va a defenderla, y dice, ah, que estás haciendo, y es como, y el padrastro básicamente la defiende, le da un sitio aquí, le dice que es mucho apeleo, y es precioso, entonces vemos la transición, de cómo ha estado un día tranquilamente en el colegio, los zapatos, la mecha nueva de color, y estoy sinceramente frivando con este capítulo, o sea, es como, es demasiado oscuro, es demasiado, como, bestia este capítulo, para esta serie, para esta serie, es demasiado bestia, es demasiado bestia, es que sencillamente es demasiado bestia, o sea, wow, Chloe tiene que morir, literalmente, es el personaje, el, el, Freezer es mejor persona, Freezer, un genocida espacial, es mejor persona que Chloe, tal cual, Freezer trata mejor a sus putos súbditos, los matas, sí, pero al menos nos tortura, o sea, Chloe es peor que Freezer, deu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!